Son dos jóvenes que hayan del otro lado Más hijos de un hombre que es muy respetado En la vida sencillo es enseñado Que portan un perfil de carácter serio Para ellos un privilegio Es el sangre de los coroneros Y no piensen que se las dan de valientes Son buena gente y muy alegres de repente Pero no les tomen un pelo de pendientes Porque entonces puede que cambie el ambiente Resuelven todo en caliente Los dos son inteligentes Y que es el mayor El de las trocas, suerte, ropiste en el menor Deportivos, gustos, ruedos, arma del fiestón Una banda o un norteño en un caballón Para no perder el tiempo se viene a escapar Las botellas de buque más van a celebrar Con mujeres camaradas más sin descuidar El trabajo en el terreno, respeto, humildad De palabras muy derechos Alegres y de un carácter serio Son los hermanos Cornelio Por los rumbos de Morelia y por Guapa Ciudad Hidalgo también es muy visitada Iban y vienen a la Unión Americana No se sabe cuándo les peguen la gana Pero hoy será mañana Para una buena desvelada Bendiciones de su madre los consejos Agradecidos los dos están con el viejo Iban un saludo para los primos Cornelio Para su tío José que estiman al cien Y chavita lo que se ofrezca En la piel te hay que aprender Y que es el mayor El de las trocas, suerte, ropiste en el menor Deportivos, gustos, ruedos, arma del fiestón Una banda o un norteño en un caballón Para no perder el tiempo se viene a escapar Las botellas de buca las van a celebrar Con mujeres camaradas más sin respirar El trabajo en el terreno respeta humildad De palabra y muy derechos Alegres y de un carácter serio Son los hermanos Cornelio